Y así calmar esta ansiedad que me está provocando este vacío inmenso Quiero darte todo, quiero darte fuego, fuego Ahora que no te tengo quiero ver la llama que presta tu cuerpo mujer Quiero darte todo, todo, quiero darte fuego, fuego Voy a conquistar tu amor y darle el corazón y así vivir lo nuestro Quiero darte todo, todo, quiero darte fuego, fuego Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas suprimar tu vera Hoy en vida y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan tu eres Te lo juro que sí Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Lo que te voy a decir 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 En mi nuevo guaguampón Lo tuyo fue bandida y organizado en amor Caminando como tú no andás Para sembrar el terror Tú me pusiste en la trampa Sin tú quitar en el espina Te encontré en ella trinina Con su sabor a verón Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurra tu oído Quien te debe beber De ser prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser Porque yo quiero ser El que más has querido Y a no ser El que tú amas de verdad Doña Bella Usted me fascina Por ser tan hermosa Por ser tan divina Que a mí me provoca Decirle, oiga bien Un millón de cosas Y ganar su querer Doñita linda Doña Bella Doña Bella ¡Usted es una dama! Que me ha impresionado ¡Su cuerpo y su cara! Soy su enamorado Soy su enamorado Desde que la vi Quiero ser su dueño Y hacerla feliz Doña bella, doñita bella Señora de las cuatro décadas Yo quiero tenerla, dígame cómo será Doña bella, doñita bella Te llevaré flores y una serenata Yo voy a convencerlos de veras Doña bella, doñita bella A que la convenzo Yo voy a mí Canta bonito otra vez Ella volvió Después de aquella noche de pasión Después de aquella noche solo y triste Donde me dejaste tú sin una huella Te digo que me la volvió Apareceré y extraño mi amor Me extraño otra noche de pasión Lo que no entiendo es por qué te fuiste Sin dejar huellas Y hoy de rodillas quieres suplicando Y aprovechar Una noche de mis travesuras De mucho placer Me la volvió Después de aquella noche de pasión Tenería de una huella mejor Aparecer mis trazos extraño Y hoy la tuve en mi cama Pidiendo perdón Después de aquella noche de pasión Tenería de una huella mejor Aparecer mis trazos extraño Y hoy la tuve en mi cama Llegando todo tu cuerpo Lo hace ti dentro de mi piel Dos cuerpos en uno Amándose hasta el amanecer El milagro de tu amor Cambió mi mundo Esta noche tan profunda Que transforma mi existencia El milagro de tu amor El milagro de tu amor Cambió mis noches Y cuidó mi sentimiento en su agonía Con su fe día tras día Fue sanando mis heridas Y bendijo mi esperanza Con su nombre El milagro de tu amor Cambió mi mundo Esta noche tan profunda Que transforma mi existencia El milagro de tu amor Me bautiza y me ilusión Me consuela, me acaricia Que me da fuerza El milagro de tu amor El milagro de tu amor Me ha pintado un nuevo rumbo Me ha marcado con su huella El milagro de tu amor Se desborda de pasión Y me siembra una caricia Que me lleva ¡Ah, ah, 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 ah! Quiero cantarle hoy esta tierra santa Lento caimán que ya se levanta La son de caña, tabaco y ron Quiero cantarle cosas maravillosas A mis provincias que son hermosas Como el canto del ruiseñor Tierra santiaguera, cuna de ploma y sabrosos son Camagüen con sus llanuras y su auténtico dinahón Santa Isabel en cien fuegos donde nanciera Que el gran cantor alcanza con su rumba y su religión Otra vez Otra vez Tienes que la vana tiene un swing Mira tú, la vana tiene un no sé qué La vana tiene un no sé cuánto Ya te lo puedo decir La vana tiene un swing, la vana tiene un encanto Tienes que apretar la tanga Tienes que mover la espalda y la colita como santa no Tienes que apretar la tanga Tienes que mover la espalda y la colita como santa no Y un pasito Y un pasito Y a un pasito, y a un pasito Cuando la tarde se pone en el malecón Te vas a estar preparando para la acción Acechando a los turistas que hay en La Habana Por unos dólares te vende su manzana La mini falda te enseña hasta el infinito Mientras se va caminando por el circuito Donde los bulas te compran lo que tú quieras Habrá repaso a Eva la giletera Tiene solo diecisiete primaveras Y más aventuras que Batman Detrás de la risa de la giletera Eva sigue llorando por su ala Y cuando el sol reaparece en el malecón Vuelve la misma rutina y la situación De vivir en una tierra donde el futuro Salió nadando después de brincar el muro No quiero que mi canción te traiga tristeza Y toma lo que te digo como promesa Que pronto, pronto en mi tierra estaré cantando Porque yo sé que La Habana me está esperando No quiero que mi canción te traiga tristeza 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 No quiero que mi canción te traiga tristeza